Con un seminario que se desarrolló en el Auditorium de la Contraloría Regional de la República en la Araucanía, la II Compañía de Bomberos de Temuco conmemoró 20 años cultivando la especialidad de control de emergencias con sustancias peligrosas. Una actividad denominada Sistema Global Harmonizado, Materiales Peligrosos y la Amenaza del Bioterrorismo reunió a más de 70 respondedores de emergencias desde las regiones de Antofagasta hasta los lagos, participando no solamente bomberos sino también distintas instituciones y organismos como el Ejército Carabineros PDI, Seremi de Salud y Onemi e incluso delegaciones de bomberos de las zonas petroleras de las ciudades de Cutralcó y Rincón de los Sauces en Argentina acompañados de sus respectivas jefaturas. La segunda compañía en el año 91 aproximadamente comenzó a llamar la atención el tema de los incidentes con materiales peligrosos que ya nace en Bhopal, India, en el año 84, donde nació la primera brigada de respondedores de incidentes con materiales peligrosos. Esto se logra concretar ya en la segunda compañía en el año 1996, en donde el día 23 de julio se nos entrega el mandato como especialidad para responder a este tipo de emergencias. Por lo cual ya cumpliéndonos los 20 años desde que se comenzó con este mandato, tanto a nivel local acá en Temuco como a nivel regional, nos nace la inquietud de celebrar este aniversario de la especialidad. El seminario organizado en conjunto entre la segunda compañía y el Cuerpo de Bomberos de Temuco fue certificado por la Corporación de Integración en Red de Toxicología Humana, Ambiental y de Materiales Peligrosos y contó con diversos expositores en materias de interés para el trabajo de los voluntarios. Para la comandancia, dentro de nuestra carta de navegación, cuando se planteó el 2014-2015, se generó todo un cronograma de actividad, de capacitación, material mayor, procedimiento o estructura del Cuerpo de Bomberos a adaptarla a los nuevos tiempos. Los bomberos no somos lo mismo que éramos hace 50, 60 años atrás. Por lo tanto, hemos ido incrementando nuestros conocimientos. Es por esto que en conjunto la comandancia con la segunda compañía se comenzó a trabajar en realizar esta actividad como se ha realizado durante 8 años. La segunda compañía ha realizado estos seminarios y estos cursos por varios años hacia atrás. Una actividad que se viene replicando desde hace algunos años y que atrae a bomberos no solo de esta región, sino de distintos puntos del país y el continente, con la finalidad de preparar y entregar los conocimientos adecuados a bomberos para atender las emergencias.